Con la bendición de nuestro Dios, Creador, y de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Liberador de los Pueblos, estaríamos atendiendo unos 24 millones de hogares. Así responde la revolución bolivariana a la guerra económica de los pelucones y de la oligarquía. Llegando al hogar, abrazando al pueblo, atendiendo al pueblo, con un concepto nuevo de la economía, es lo que dice Padrino, desde el punto de vista estratégico, el general Padrino, varias direcciones de aproximación hacia el objetivo. Una dirección es los 15 motores de la agenda económica bolivariana, cada motor funcionando, cada motor es un mundo, cada motor es un mundo, es un submundo. Su mundo suena feo, es un mundo, mejor dicho. Cada motor. Y los 15 motores creando la riqueza material, física, satisfaciendo las necesidades del pueblo. La gran misión de abastecimiento soberano, las 850 empresas de avanzada que garantizan el alimento, los productos de higiene del hogar y de la vida diaria del pueblo y las medicinas. Las tres prioridades, la papa, el jabón y la pastillita. ¿Verdad? Que es la que han atacado ellos. Bandidos, pelucones, inservibles. Es lo que le han atacado al pueblo. La papa, las medicinas y el jaboncito y el champú. Los vamos a revolcar ahorita con la revolución económica y con los CLAP en el año 2017. Los vamos a revolcar y le vamos a dar al pueblo venezolano un nuevo estadio de felicidad, de satisfacción. Bandidos, perversos. Ellos creían que podían rendir al pueblo y arrodillarlos. A esta altura todos deberíamos tener sangre en las rodillas de tanto andar arrodillados. De acuerdo a los planes de ellos, ya deberíamos estar pidiendo perdón. Nunca sucederá eso. Primero nos vamos con un fusil a las calles, a las montañas y a los barrios, antes que rendir la causa de Bolívar y de Hugo Chávez en esta tierra. Para que lo sepáis, estamos dispuestos a todo y a más allá del todo. Estamos dispuestos al más allá. Y ustedes saben que nosotros no hablamos por hablar. Cuando decimos que estamos dispuestos porque ya estamos preparados, ya estamos listos. Bueno, de hecho los estoy convocando para el 17 de diciembre, sábado. El próximo sábado, compadre, en columnas, los 29 movimientos sociales del Congreso de la Patria, todos a pie, en patineta, en bicicleta, en burro, en carro, en autobús, todos a Caracas, a tomar Caracas y a decir Caracas libre del pueblo. Caracas es del pueblo y no de la burguesía. A buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. Entonces, ahora en diciembre, algunas cositas de regalo, ¿verdad? Ahora, tenemos dos millones de perniles, ya listos, de 10 kilos cada uno. Para que no los roben. Son los regalos que la revolución prepara para el pueblo. Además de las cajas y el crecimiento y la expansión de los CLAP. A partir de la próxima semana, ya empezamos la distribución de los perniles por CLAP. Y cuando llegue al CLAP, usted le mete el cuchillo para que alcance para toda la familia. Saboroso, ¿verdad? Bien preparadito. Cada región prepara su cosa de manera distinta.